El libro Hidalgo, Nueva Vida del Héroe, escrito por Gustavo G. Velásquez, es una biografía integrada por 19 capítulos que describen el entorno geográfico, social, cultural y político del insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. El autor refiere que en el año 1810 Toluca tenía 8 mil o 10 mil habitantes. Notifica que Hidalgo solo estuvo tres horas en Toluca y algunos de sus habitantes lo recibieron adornando las fachadas de sus casas. En opinión de Gustavo G. Velásquez, Hidalgo era un intelectual, un político demócrata y no padecía el complejo napoleónico que tanto daño hizo en América Latina y en México. Páginas del Bicentenario, Carlos Enrique Guzmán.